Todos se quedan encantados después de intentarlo. Receta de carne molida rápida y sencilla. Comenzaré nuestra receta picando una cebolla por la mitad y luego en rodajas. Dime qué receta de carne molida te gusta más, me encantaría saber. También necesitaremos un pimiento, lo cortaré en cubos. También cortaré dos dientes de ajo en trozos muy pequeños. Y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos miras para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Lolin Ortiz de Valencia. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. En un sartén añadiré un poco de aceite de oliva, pimiento, ajo y cebolla que acabamos de cortar y dejaré freír durante 5 minutos. En un recipiente agregaré 450 gramos de carne molida, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de pimentón, pimienta negra al gusto, sal al gusto, un huevo. Meteré la mano en la masa y lo mezclaré todo bien. Le daré forma a nuestra carne de una bola y la agregaré al sartén junto con los demás ingredientes. Y la dejo freír durante 10 minutos a fuego medio. Mientras tanto, cortaré dos tomates por la mitad y luego en cubos. Daré la vuelta a las albóndigas para freír por ambos lados. Luego agregaré los tomates, una taza de arroz, 400 mililitros de agua, sal, pimienta negra. Mezclar y cocinar de 25 a 30 minutos a fuego lento. Y nuestra receta está lista. Como opción puedes agregar un poco de perejil encima y ahora solo sirve. Mira qué delicioso está. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.